Victoria, Vicky, quiero que por favor hagamos las paces. Nelson, ese asunto ya quedó resuelto. Brindemos por nosotros. No, gracias. Tú sabes que a mí no me gusta el whisky. Eso sí. Resuelve fácilmente. Voy a pedirle a Tomasina que nos suba una botella de champaña. No, Nelson, no quiero. No, no quiero. No, 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 no. Yo sí. Nelson, Nelson, no, no, por favor. No, no, Nelson, no quiero, no me toques. Yo sí. Qué bonita. Nelson, por favor. Te quiero tocar, te quiero tocar. No, no. Déjame tocar. Qué caracol. No es el señor animal. ¿Qué se cree? ¿Que yo soy un chivato o qué? No, Nelson, Nelson, no. No, 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 Nelson. No. Nelson. Entiende, no quiero. No, por favor. Es que tengamos una inalábil reconciliación. No, no quiero. No te vas a tocar. Besa. No. No, no, no. Besa. Besa. No quiero besarte. No, Nelson, suelta. ¡Estás borracho! ¡No quiero! No quiero besarte. No, Nelson, suelta. Quítate de mí. No, no. ¡Estás borracho! ¡Déjame tocar! Nelson, por favor, no quiero. Déjame, animal. ¡Te exijo que me respetes! Hace de 20 años que he casado con ti y ahora no puedo hacer el amor con mi esposa. Dime con quién te estás acostando. ¡Oye! No me ofendas. Es que no se te impide que aquí el único que tiene un amante eres tú. Dime. ¿Quién te apuestras? Dime. ¿Quién te apuestras? ¡Adiérdate de aquí! ¡Basta! ¡Quita tus tus hermanos de mi hijo! ¡No! ¡No vamos a hacer el amor! ¡No seas animal! ¡Exijo respeto! ¡Soy tu marido, el único que tiene derecho a acostarse contigo! ¡No quiero! ¡Basta, Nelson! ¡Me estás lastimando! ¡Basta, Nelson! ¡Suélta a ver! ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Soy tu marido ante la ley de Dios! ¡Sí! ¡Pero no te importa traicionarme! ¡Ni cambiarme por otra! ¡Historia, por favor! ¡Nelson! ¡Estás borracho! ¡Estás... Necesito ser un inloquece. ¡Por favor! Entonces, compórtate como un verdadero hombre y sal de aquí! ¡Lárgate, Nelson! ¡Lárgate! ¡No! ¡No me voy a ir! ¡Es nuestra recámara! ¡Y tú eres mi mujer! ¡No! ¡Nelson! ¡Por favor! ¡Nelson! ¡Señora Victoria! ¡Señora Victoria! ¡Sí, Arriaga! ¿Necesita algo? ¡No! ¡No, Arriaga! ¡Todo está bien! ¿Estás segura? Sí, sí, Arriaga. Gracias. ¿No se le ofrece nada? ¡No! ¡Estoy bien! Si necesita algo, me avisa, por favor. ¡Sí! ¡Estaré cerca! Gracias. Perdón, Victoria. Perdón, pero es que me desespera tu indiferencia. Lo siento, en verdad. Lo siento. Lo siento.